Yo soy Hermel, el que te canta la cumbia romántica ¡Jepa! ¡Jepa! ¡Saludos a Yencaneros! ¡A toda la familia Vargas! ¡Que lo gocen! Esta noche acabaré con este amor, con este amor Esta noche será el fin de nuestro amor y falso amor La culpable eres tú por engañarme, por traicionar Ahora lloras porque sabes que todo, todo acabará Esta noche llorarás sin que nadie te consuele Esta noche tomaré hasta perder la razón Esta noche llorarás sin que nadie te consuele Esta noche tomaré por el final de nuestro amor Andrés, con el sentineto Allá en Coca Montalvo, Sarayacu, Caneros ¡Ey! 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 ¡Va! Esta noche acabaré con este amor, con este amor Esta noche será el fin de nuestro amor y falso amor La culpable eres tú por engañarme, por traicionar Ahora lloras porque sabes que todo, todo acabará Esta noche llorarás sin que nadie te consuele Esta noche tomaré hasta perder la razón Esta noche llorarás sin que nadie te consuele Esta noche tomaré por el final de nuestro amor Esta noche, esta noche tomaré por el final de nuestro amor Esta noche llorarás sin que nadie te consuele Esta noche tomaré hasta perder la razón Esta noche llorarás sin que nadie te consuele Esta noche tomaré por el final de nuestro amor Así, así, así mi amor